hola amigos de starcraft masterizado en este vídeo vamos a darle desenlace a estas partidas de este video 5 entre ultra y handy están 2 a 2 así que vamos ya a ver quién se lleva a esta partida final y quién pasa a la genial final de este torneo gente vamos a ver está el juego que se pone mal que diado ya está así tenemos aquí a handy que le ha tocado pero todos esta vez y por otro lado tenemos a ultra que le ha tocado te hagan le ha tocado su raza así que ya lo hemos visto cuál de esa vez hace un toque así que va a tomárselo con tranquilidad seguro seguro ya es lo más probable y bueno esto es y se está disputando hasta el último minuto muy muy bien esto está genial ahí está de momento todo bastante tranquilo esta se pone el haitla de mí si está esta esta parte es muy de mucha tensión no porque estamos estamos en el último set así que acá cualquier cosa puede puede jugar en contra así que hay tener es que tener bastante cuidado si es la última pelea en la pelea final ahí está un saludo la gente dice vamos perú vamos handy donde está la gente de chile ahí está andy está muerto dicen porque le ha tocado terán a nuestro amigo nuestro amigo ultra sale a ser el scout ya va poniendo el primer racks gateway como siempre segundo pylon rapidísimo va a salir a ser el scout como manda la biblia hacia arriba a la izquierda y luego seguramente a la posición más cercana básicamente no las bases adyacentes las más cercanas así que es un poco eso y ya está también va a salir rapidísimo a factor y le gusta le gusta jugar de esa manera a ultra lo hemos visto ya antes y bueno sale el scout también nuevamente hacia abajo adyacentes a las bases adyacentes vamos a ver acá se da cuenta que no está tiene que volver y vamos a ver acá si toma la decisión de seguir buscando horario en sentido de radio como el reloj no o si hace la el n scout es decir dibujar una n en el mapa no parece que vamos a ver qué es lo que hace sube desde las 7 en punto hacia las 11 y luego baja hacia las 5 en punto haciendo dibujando una n en el mapa no importa cualquier posición eso se llama n scout y se hace por probabilidades básicamente pero viene de las fuerzas militares hacen ese tipo de scout en la guerra de la vida real así que lo va a hacer o sea no se puede colar ya lo encontró no ambos se van a encontrar saben dónde están y bueno ya sabe que expertos nuestro amigo handys miren eso él ese día logrado ver aquí aquí ya está el otro pylon sire netix core que sale rapidísimo y seguramente va a intentar cita de él vamos a ver porque ya que aquí todos los sobre los delgadas para expandirse sin un problema o para sacar un segundo un segundo factor y pero le falta no le falta para llegar a 100 pero podría hacerlo y aquí bueno no ha sacado nada a estación en la mejora de los de algunos bueno vamos a ver por qué si aquí claramente claramente se va a expandir o pero si también podría ser si tenemos la crisis la crisis ya creo que es extraño extraño pero bueno vamos vamos para no complicarlo y vamos con la transmisión de hoy que la tengo aquí y una vez y bueno ustedes en este momento están 20 segundos más o menos atrasados así que vamos a ver que no se complique esto ya está estoy ahí para estar vamos a ver me salí mejor porque ya está para así dónde está esto esto no es vamos al browser que es está aquí ya estamos bueno una pena que estamos ahí con el internet complicado al parecer es eso y para no molestar a los jugadores ahí está no salimos está listo ahí está vamos a ver entonces ahí la partida ok bueno como decía estamos 2 a 2 es en la partida decisiva esto va a ser pero súper súper complicado para handy porque a ultra le ha tocado su raza vemos ahí que salen los amigos y hacer las molestias y bueno lo tenemos ahí perfecto ahí estamos sacando el command center obviamente no estaba justamente dejando de extraer gas para poner poder juntar más mineral y expandirse así que vamos a ver puede intentar un ataque rápido mientras handy sabe de la desventaja y va a ir a expandirse también vamos a ver qué es lo que hace pero que se posiciona a las dos en punto en la base de las dos en punto justamente ha visto a un salón ahí sale el scout también muy bien muy bien sale el scout ahí tienes que tener siempre recibir yendo hacia la base del enemigo básicamente siempre siempre es importantísimo eso para poder hacer las molestias y ver qué es lo que está sacando en qué está invirtiendo su mineral y su gas qué cosa está haciendo es pero ultra ultra vital y ahora también vemos ahí a handy que nos nos quiere que esta vez se le cuelen los bultures así que bloquea esta zona le da un aviso y ese y ese y ese es y ese siví que ha sacrificado nuestro amigo ultra y es importantísimo como pueden ver o sea es ultra importante porque ya le indicó que le va a poner difícil el poder meter a los bultures pero por otro lado también le indicó que tiene mucho temor con lo que pueda pasar así que lo que pueda ser ultra en este caso es sin complicarse la verdad puede simplemente a hacer la expansión la tercera así que puede expandirse rápidamente si desea así que eso es no creo que tenga no no están hablando y salen los obreros también y bueno rapidísimo parece que handy va a intentar lo mismo va a intentar un árbitro un fast árbitro ahora lo bueno de esto es que tiene una posición distinta a la partida pasada es decir tiene un una gran cantidad de unidades está sacando sin mucho problema tiene que sacar el observer o en todo caso tiene que ganar el terreno para que los bultures no lo compliquen como la vez pasada así que vamos a ver porque bueno ultra de repente conoce la fórmula tiene la fórmula y puede complicarlo de esa manera así que vamos a ver qué es lo que hace si se decide ir por eso y ahora importante cuando ultra ponga esa academia el academy lo puede complicar un montón porque va miren eso miren eso de repente puede poner un turret ahí si desea o sea una pseudo construcción para retrasar a handy porque también va a necesitar macear no ahí está vemos que saca el tercer nexus en este momento es un momento de paz y de tranquilidad en polypoid toda la aldea de polypoid está muy tranquila muy feliz no pasa nada ni va a pasar nada muy bien y ahí está lo que hemos sacando los vultures como siempre nuestro nuevo ultra va a ir por vultures sí o sí de todas maneras ahí está nuevamente cae el otro recibí que fue a chismosear a meterse ahí a la expansión natural y nuevamente ha visto lo que tiene y eso es importante no ultra va tomando decisiones en base a lo que el enemigo le deja ver ok así que es un poco eso ultra sabe que tiene no importa si se desperdicia un es y me pero va a ver la composición del enemigo va a ver qué cosa está sacando qué cosa está haciendo con que le puedes ganar el enemigo básicamente así que viendo que no hay una base con gasa y tiene bloqueadas ambas bases está valiéndoselo y ahora cuando saque la academia y tenga también el concept station balance a un scan y va a encontrar ese stargate que ni siquiera está escondido así que lo va a tener clarísimo y es complicado esconder un árbitro porque hay un tema de timing hay un tema de mineral y gas que necesita para eso y también tienes que esconder el citadel of a dune el árbitro tribunal el stargate son cuatro estructuras que tienes que esconder así que es súper difícil que vaya a hacer ser eso así que bueno vemos ahí sale el transfer a la tercera también de vuelta que ya la tiene y la tercera que solamente tiene mineral y nuevamente lo vemos ahí construyendo el tercer factor y va a comenzar también a ser aquí me se olvidó un poquito del command center tiene que ya bajarlo para comenzar a mirar a instalar o baja pone ya el concept station y bueno va a tener tres cosas de sesión nuestro amigo ultra que esos cosas van a salir así es muy rápido el tiempo de el concept station me parece que son también 25 segundos y ahí está vamos 2 a 2 ahí está como nos pone nuestro amigo gol y 2 a 2 perú chile están empates así que vamos a ver quién sería se lleva en la siguiente partida y además de llevarse muy bien por parte de handy que ahora ya tiene observar así que está haciendo la jugada que debió hacer hace hace rato no es que también te complican económicamente porque vimos que ultra se colocó con los bultos bastante temprano y le hizo mucho daño así que no le dio la economía para poder hacerlo y esta vez al ser la última partida tienen que tener mucho cuidado no mucho cuidado con eso así que tienen que estar muy muy atentos y es por eso que vemos que ambos están como de lejos no 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 sé es como la presentación de los jugadores de los peleadores de box que se se miran se insultan se se molestan pero no se tocan no se pegan se apechúan como se dice pero no se tocan ni un pelito y es lo mismo que está pasando en esta parte pero ultra siempre tiene el s y vi viendo lo que hace el enemigo es más no lo ha matado el s y sigue paseando por ahí y bueno vuelta tiene toda la seguridad como dije me viene toda la parte roja en el mini mapa no solamente arriba está handy que ahora ya se encuentra con las minas 9 usado miren eso pero bueno no ha sido culpa de los jugadores la mina por ahí se acercó y bueno con un movimiento descuidado de handy hace que caiga un salón el símbolo del canal y bueno bueno ahí está lo tenemos y bueno me me gusta me gusta que handy tiene un observer ahora en la salida no tiene observar en el factor y o sea eso le ha faltado pero al menos tiene un observer en la salida del enemigo se puede expandir también ahí tiene el mineral suficiente va a llegar con 400 ahí soberado muy bien buena la economía de handy que tiene 58 de población mientras tanto acá se va protegiendo ultra y lo que decíamos no también es importante esto o sea si no va haciendo las mejores tiene que atacar porque ya ahí tenemos a handy en la cuarta base pero no tiene mejoras y hasta sale el árbitro y le ha visto el timing del árbitro exacto el timing del árbitro lanza el scan justamente para verlo y se encuentra con eso así que le va a meter goliath le va a meter turrets para protegerse y ahí está se meten los bultures van a poner las minas hacer las molestias y hay que enviar algunas de las unidades y bueno tiene ahí otro árbitro me parece es otro árbitro que está escondido con una gran cantidad de energía ese árbitro me parecía que tenía más energía mucha más así que se puede lanzar con doble árbitro y parece que está planeando hacer vamos a ver porque pareciera un rico porque está juntando sus unidades básicamente no así que al meter los observers pareciera que si se tratan ricos y por la cantidad de energía también vamos a ver porque ahí yo creo que la va a meter a la natural vamos a ver qué hace ya lo ha visto no lo he visto si está lo ve en el ataque y si le hace arricola y creo no no tiene creo que no tiene la mejora no no fuiste a perdió el árbitro que tenía 200 de energía pero es que no tiene todavía recall no lo tenía no tenía la mejora no qué complicado pero se pudo escapar ahí pudo meterlo a la parte central entre la tercera y la natural pero no lo ha hecho y se lanza y a handy también porque ha visto que no hay mucha protección así que se podría meter la tercera pero ultra lo adivina lanza el scan donde están y va a mandar a los tanques porque hay un montón de dragones así que sabe que pueden caer a poner las minas para alejarlo de los tanques muy bien jugado vamos a ver por qué se va a lanzar con todo y tiene que desplantar los tanques y hacer daño porque si no se van a colar y el command center va a caer ahí está acá en la última mina se puede meter ya mismo tiene que meterse ya mismo handy no puede esperar nada porque ya está eso está perdido tiene que avance en los celos me parece que no tienen velocidad vamos a ver si lo agarra en la inmovilidad que se ve importantísimo está se meten los celos ya tienen velocidad muy bien bien jugado acá puede caer ultra gente puede complicarse le demasiado lo agarran mal parado salen los celos muy bien jugado tiene que pegar más los dragones parece que si vamos a ver un gg de parte de ultra de la población que sigue cayendo va por 30 encima la tercera tiene que alzar la va a protegerse con todo lo que tiene pero hay demasiadas unidades de parte de nuestro amigo handy metidas ahí muy bien jugado le van a ganar a ultra con sobre raza al parecer que puede pasar vamos a ver muy bien ahí lo bloquea con todo lo que tiene vamos a ver si toda la experiencia que tiene ultra le ayuda para poder pagar esto tiene que sacar muchísimas unidades buen drone drill se demuele un poquito así que se cuela un celos de un dragón vamos a ver que puede bajarse ese command center que también sería importante pero no decisivo así que tampoco puede tampoco puede confiarse demasiado lo repara pero demasiado bien no sé lo que se vuelven locos no saben dónde atacar muy bien jugado por parte de otra que parece que lo va a pagar pero está haciendo mucho mucho daño los amigos handy se baja todos los obreros están bloqueándolo se da cuenta ultra se llevan los obreros y demasiada diferencia bien demasiada diferencia vamos a ver porque la cuarta está vamos a decir un recall podría ser genial muy bien un recall que termina me parece esto termina con la partida cae ya ese túnel va a sobrevivir además el árbitro y recuerden que hay dos comand centers que están alzados sólo tiene un scan y parece que acá no vamos a ver no sé esto está complicadísimo porque ese comand center está complicándolo un montón no lo permite subir está distraído también handy porque el ataque no es bueno que hay muchos algunos con esa mina vamos a ver si lo logran salvar va a reponer ese command center nuevamente ambos command center los va a reponer para tiene que poner ese concept station debería protegerlo va a caer un nuevo el árbitro lo está perdiendo pero en vano tienes que mover el árbitro el handy no lo mueve va a dejarlo perder nuevamente el otro árbitro que tampoco está siendo dirigido cae y ahora ya no tiene como salvarlo vuelve a trabajar y todo lo ingresa a la normalidad en la aldea de polipo y no así que bueno se ven se ve bastante experiencia aparte de ultra que tiene la tercera y arriba así que ésta se podría lanzar a hacer un push porque le ha bajado todo lo que tenía handy se ha distraído mucho en el ataque como vemos porque no ha creado tiempo recién están saliendo las unidades y bueno estaban 44 así que miren el miren el mineral de handy le está faltando un gas ahí parecía esto que podría ser una victoria pero como digo la experiencia y miren a ultra sacando muchísimos muchísimos pero muchísimos obreros en bien sigue creando ahí los cc bis bueno y lo que les decía hasta en este momento se podría expandir porque se demoran así que con los scans se puede dar cuenta ultra y esto lo puede lo puede voltear terriblemente 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 guau vamos a ver bueno estamos viendo una gran partida la verdad y se va a hacer si lo que les decía el push es que ha visto que el remaker no ha sido bueno y si se lo va a dejaré y además tiene el bezel que puede lanzar un buen imp sobre las unidades tiene que cuidarlo como oro ese bezel ahí está muy bien miren lo que cuesta el remaker porque tiene más bases ha tenido ha tenido un momento de muchas más bases y hemos visto cómo se ha acumulado el mineral porque no ha remakerado y ahora es muy tarde para hacerlo las mejoras de ultra también ya se van notando van a caer los dragones muy bien se baja ese bezel pero ya no tiene unidades miren eso el remaker importantísimo y lo sabe así que se va a plantar acá le va a bajar todo eso miren eso va a aprovechar también para bajarse las unidades y además me parece que handy no sabe que tiene una base más nuestro amigo ultra ahora sí muy bien hay una gran cantidad de gates todos deberían estar trabajando ahora vemos miren miren el mineral ahora sí tiene 600 ha bajado porque ahora sí se va a remakerando y aquí también tiene más unidades a las 13 en punto vemos ahí que hay una pequeña escala musa listo ya se llevó también las unidades lanza el scan para matar esos sobrero caen o ver esos observer que caen dos observers también de parte de handy se ha quedado ciego ante las unidades de ultra y acaba de venir el ataque nuevamente está vemos los tanques vamos a ir uno de esos tanques o tal vez dos porque los está metiendo mal porque están siendo dañados por el tanque no deberían estar activos vamos a ver uff ahora sí los logra meter muy bien y acá volteándose la partida no completamente ahí no se complicó realmente ahí está bien jugado le lanza el stasis así que va a evitar el daño de momento así que tiene que pegar esos celotes ahí lo va a botar de la base porque ahora sí ya tiene una gran cantidad de gateways y mientras no reciba el daño económico va a poder subsistir nuestro amigo handy que nuevamente toma un respiro bastante grande pone la base ya a las 13 en punto como podemos ver en ese punto azul ahí está pero ahora se lanza nuevamente vamos a ver cómo están las mejores dos de ataque uno de escudo de armadura para nuestro amigo ultra que que vio la muerte de cerca pero un pequeño error de handy pues lo le permite vivir todavía se pega con todo pero acá puede ultra poner minas poner turrets y bloquear el medio para que las unidades no pasen y las unidades separadas podrían podrían estar complicados ahí está vemos solamente un árbitro también eso se me parece que se le ha pasado miren el mineral que tiene podría tener otro árbitro de ahí y es importantísimo que los tenga porque ya se viene con todo ultra que está muy bien con las mejoras con el 2-1 no va a perdonar a nadie ahí va a lanzar el scan seguramente para hacer el ataque lanza el vessel también para visualizar lo que tiene aquí dentro hay muy pocas unidades de handy nuevamente muy muy pocas y vuelta también expandiéndose a las seis en punto si esto se mantiene así cultas ultra se va a llevar la partida vemos ahí que comienza a molestar también cuál será la reacción de handy que se le pasó ahí tuvo la partida en las manos y bueno ahora vemos a ultra pues avanzando poco a poco en el mapa tomando la parte izquierda tomando la parte izquierda eh vamos a ver ahí está tiene ahí el si está el asedio lo va a complicar mucho eh y además está tomando toda la posición del mapa y en vivo vamos a ver seguramente un impi de parte de ese peso va a caer el nexus y ahora se queda bueno nuevamente con cuatro bases tenía cinco pero ahora el terran tiene una dos tres cuatro cinco bases el terran así que es cuestión de tiempo vemos la población 199 de 200 para ultra que bueno ha complicado tremendamente a nuestro amigo handy vamos a ver qué pasa porque a ver que se saca de la manga porque hay otra base más que tampoco tiene se ha quedado simplemente en tres bases ahora está tres contra cinco se le acaba el mineral en la main también como podemos ver así que se lanza por la derecha nuestro amigo nuestro amigo handy se lanza por la derecha para hacer las molestias tenemos ahí a los árbitros también listos para hacer el ataque va a dividirse vamos a ver si lanza una especie de stasis no lo hace caen todas las unidades de handy la población a más del doble me parece ya está complicadísimo si un poquito casi casi el doble de población más del doble y ya tenemos el gg de nuestro amigo ultra que digo de nuestro amigo handy que pone esto 3-2 a favor de ultra no está y bueno esto se ha terminado ha sido muy muy disputado básicamente muchísimo tiempo de partidas y hemos llegado al final así que ultra va para la final y ahora vamos a ver en el siguiente vídeo las partidas que se vienen de la segunda semifinal entre dandy y me parece vamos a ver con quién contra la serie o si te juegan y no así que eso es eso es en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo